¡Uh! ¡Ah! ¡Malala! ¡Soy Kratos y tengo una calva que no se puede explicar! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ascension! Yo soy Disaster, también conocido como el que abrió la puerta de Zeus. Y esta vez estamos en un capítulo especial porque no es el 6, ni es el 5, ni es el 8, es el 7. El capítulo 7, amigos. Vamos a leer aquí. Una entrada del diario de un buscador del oráculo. El oráculo me ayudará. Verá la verdad. Dirá que hay que hacer. Creí que era una pantalla de Hip Hop y todo. Que bien le ha rimado al chico. ¡Ya! Muy bien. Acabando con Orbex. Ya sabéis, aquí, a mi rollo, a mi estilo. Por aquí tiene que haber algo. Seguro que hay algo. Me ha puesto una espada. Venga, no, no me la ha puesto, no me la ha puesto, no me la ha puesto, que luego pierdo y me quedo sin la espada. Pero bueno, ¿dónde estoy yendo? Espero que haya algo, desde luego. Espero que haya algo. Porque si no hay nada, es para darme... Tiene que haber... ¿Veis, chicos? ¡Ya decía yo! ¡Otro ojo de gorgona! Y con eso hacen 5, aumento mi salud. ¡Mmm! Me siento más nuevo. Me siento bueno por dentro. Y eso, se nota por fuera. Me siento más gratos que nunca. Por aquí no habrá nada más, ¿no? Vale. Madre mía, no sé si ha merecido el paseo y todo. Fíjate que por un ojo de gorgona, por este paseo, si lo llevo a saber, lo mismo y no vengo, ¿eh? Lo mismo y no vengo. Oye, soy yo. Esta serpiente se está moviendo. ¿Esto respira o qué? Yo pensé que era un edificio. ¿Está vivo? Oye, que llamen ya protección animal, por favor. Están usando serpientes como medio de... ¡No! ¡No! ¡Otra caída, no! ¡No! ¡Uff! ¡Uh! ¿Por qué poco, amigos? ¿Por qué poco y no lo contamos? Eso ha sido los de protección animal. Los de protección animal andan aquí seguro viendo el vídeo y han sido ellos que me han puesto la trampa. ¿Lo habéis visto todos? No, chicos, que han sido ellos. ¿Qué opináis? Yo creo que sí. Venga, una, dos, tres. Vale. Pues nada, tengo que seguir trepando. Más escaleras. Esta vez improvisadas, pero siguen siendo escaleras. Ya lo sabéis. Y sabéis todos que Kratos... Kratos odia. ¿Qué pasa aquí? ¡Venga! Odia las escaleras. Encima saltando. ¡Venga, Kratos! ¡Venga, perezoso! ¡Que eres un perezoso! ¡Venga! Hacia arriba. Un poquito más y... ¡Ya estamos llegando! Vale, creo que... ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya estamos llegando al templo! ¡Al templo de Delfos! ¡Al templo de las serpientes! Recordad que hemos derrotado en el capítulo anterior a mi amigo, el cabra serpiente mono. Así le llamé. Antonio, el cabra serpiente mono. Le tuvimos que derrotar porque se puso un poco farruquete. Se puso duro. Se puso que no pases, que no puedes pasar. Y claro, pues tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer. Pues anda, ¿qué hay aquí? ¡Que trepar! ¿Será posible? A ver si hacen esto un poquito más tecnológico. Vi por ahí que dijisteis que tienen ascensores, ¿no? Que tienen metro pero no ascensores. Eso me gustó. ¡Vámonos! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Por qué poco! ¡No! ¡Vamos! ¡Salta otra vez! ¡No! ¡No! ¡Uy no! ¡Otra vez! Otra vez deslizando. Ya están aquí otra vez los de protección animal. ¡Pero si solo he soltado un comentario! ¡Solo ha sido un pequeño comentario! ¡Uy! ¿Por qué poco? Vale. Concentración, chicos. Tranquilos que los toros tenemos dominados. Ya os he dicho yo que tengo varias medallas en salto. ¡Uy! ¿Por qué poco? ¡Que no lo había visto! ¡Vale! ¡Uh! ¡Qué alto está eso! ¡Vale! ¡Venga, huevetes! ¡A por ellos! ¡Venid aquí, huevetes! ¡Venid aquí! ¡Oh! ¡Estás aquí, eh, dragonzuelo! ¿Qué quieres? ¿Que te entrené a ti también? ¡Sí, por favor! ¡Golpe! ¡No, no! ¡Cicrón! ¡Eso ha sido patada! ¡Ven aquí! ¡Cicrón Igneo! ¡No! ¡Pues golpe infernal! ¡Tampoco! ¡Ah! ¿Qué es con el otro? ¿Qué es con el otro? ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Rematando dragones! ¡Primero perros a las dragones! ¡Yo es que ya no sé qué más rematar! ¡Madre mía, mira, mira! ¡Y chuta y gol! ¡De nuevo! ¡Este juego es un juego de fútbol! ¡Más que nada! ¡Estamos en la temporada 2013-2014! ¡Me parece que sí! ¡Ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Por eso no puedo hacer el Ciclón Igneo ni nada! ¡Espérate, espérate! ¡Perracos! 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 ¡No! ¡Ven aquí, perraco! ¡Ah, no! ¡Vamos a cambiar! ¡A ver, espada de fuego! ¡Te necesito a ti! ¡Ciclón Igneo! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí! ¡Ciclón Igneo! ¡No puedo hacerlo! ¡No! ¡Ciclón Igneo! ¡Ahí está! ¡Golpe Infernal! ¡No! ¡Perro! ¡Suéltame! ¡Suéltame, perro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo cómo son! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chutando perros, chutando dragones! ¡Chuto de todo, señora! ¡Estoy chutando por no hacer otra cosa! ¡Me aburría en casa y he dicho ¡Voy a chutar unos cuantos perros! ¡Venga! ¡Mira esta que lo tiro fuera! ¡Eh! ¡Árbito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La dentadura perfecta! ¡Ven aquí! ¿Tú también quieres que te mire la dentadura? ¡Pues ven, hombre, ven! ¡Primero te chuto para anestesiarse y... ¡Ah! ¡La muera del juicio! ¡Pafuera! ¡Cuidado, dragón! ¡El dragón que ataca! ¡Ay, con fire, con fire! ¡These dragons on fire! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Volpe Infernal! ¡Ciclón Igneo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que se me ha caído el dragón por la...! ¡Oye! ¡Pues se me ha caído el dragón por el acantilado! ¡Pues nada! ¡Chicos! ¡Yo no he sido, eh! ¡A ver, por favor! ¡Protección animal! ¡Eh! ¡Yo no he sido! ¡Así que dejad de molestarme! ¡Voy a destrozar todos estos! ¡Uy, uy, uy! ¡Furia de ores! ¡Para romper un huevo, eh! ¡Anda, que no soy exagerado ni nada! ¡Soy un tío exagerado, eh! ¡Y por aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Dragón, dragón! ¡Ven aquí, dragón! ¡Ven aquí, Mr. Dragón! ¡Mr. Ro! ¡Uy! ¡Por qué poco! ¡Golpe Infernal! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Otro que se me suicida! ¡Pero tanto miedo doy! ¡Tanto miedo de a Kratos que prefieren... ¡Ay, me suicido! ¡Me suicido! Y sí, ya sé que hay caminos por allí y estaba mirando a ver si había algo, eh! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Continuamos! ¡Más trepar! ¡Más trepar! ¡Soy el trepador! ¡El trepador de serpientes! ¡Kratos Millán! ¡El trepador de serpientes! ¿Y ahora qué? ¡Oh, vale! ¡Ya veo! ¡Eso! ¡Qué detalle! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Me parece que nos toca el invento otra vez! ¡La hemos liado! ¡La hemos liado, chicos! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Pero si yo iba... ¡Que yo iba al templo! ¡De Delfos! ¡Vamos! ¡No me digas! ¡Estábamos al lado! ¡Estábamos al lado! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué poco? ¿Qué? ¿Y ahora qué pazar? ¿Ahora qué pazar? ¡Estoy colgando en el vacío! ¡Venga ya! ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué eres? ¡Para empezar! ¿Pero qué me estás contando? ¡No! ¡Ven aquí! ¿Quieres tirarme? ¡Pues te engancho! ¡Si caigo caerás conmigo! ¡De hecho me apetece que seas mi montura! ¿Qué ha pasado? ¡Venga! ¡Me estás contando chistes! ¡Pero si le he dado! ¡Pero si le he dado bien! ¡Vamos! 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 ¡Vacos olorosos! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Quieres Odekratos? ¡Pues tengo para todo! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Toma que te enchufo! ¡Toma! ¡Toma Odekratos! ¡Vamos! ¡Toma en la cara! ¡Pero bueno! ¡Intentar tirarme a mí! ¡Que no te revuelvas! ¡Que no te revuelvas! ¡Mira eh! ¡Mira no te revuelvas! ¡Ven aquí! ¡Papa! ¡Papasito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya un sistema de metro Se ríe del de Madrid El de México y el de Nueva York Vale, vale, vale Ya pillo yo el sistema de ascensores aquí Ya lo estoy yo pillando Pues nos queda la última Electricidad Nos queda la de más cerca de la pantalla Y estaremos en Delfos Ahí está Tú eres mía Tú cabecita al cielo, cabecita al viento Tú eres mía, tú eres de Kratos Bueno, pues venga, vamos por allá Más dragones, ¿no? A Dragon Yu How are you? A Dragon Well, 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 Dragon 2, ok Venga, Ciclonic Neo No, golpe infernal Ahí está, Ciclonic Neo Ahora sí Ciclonic Neo Golpe infernal Me han quemado A la Barbecue A la Barbecue Que yo ya vengo moreno, ¿eh? De casa No, no Que yo ya vengo moreno de casa, te he dicho, ¿eh? Déjame en paz ya Déjame en paz y suicídate un rato por ahí Como tus compañeros Ven aquí ¿Pero dónde? ¿Qué hace este? ¿Qué está haciendo? ¡Furia de Ares! ¡Furia de Ares! Nada, hasta luego, Lucas Nos vemos abajo Me envías una postal, si eso, ¿eh? Si tiene buenas vistas ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Los de protección animal! ¡No! ¡Por qué poco! Esta vez sí que no sabía dónde engancharme, ¿eh? Esta vez sí que no sabía Oye, me están persiguiendo, ¿eh? Los de protección animal ¡Qué pesaditos que son! Vale, a ver ¿Vida o magia? Pues vida Vida, vida Espero que cambie, espero que cambie ¡Piki! Ahí está Lo tenemos ¡Bua! ¡Qué duro se hacen siempre esto! Un poco de lectura, chicos Una entrada del diario de un buscador Del oráculo Vengo de la tierra del faraón Aquí, hasta mucho frío Un buen detalle No me había dado cuenta Que venía yo sin camiseta, ¿no? La nieve no me había dado una pista, ¿no? Si regreso a casa sin verla, moriré Pues vaya, espero que la encontrases ¿Y ahora qué? Supongo que es esto ¡No! Vale, 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 vale ¡Uy! Creí que iba a morir Creí que iba a morir Tan joven como soy Y esbelto ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que trepar, no? ¿No tengo que trepar? Ah, sí, pues venga ¿Por qué no trepas, Kratos? ¡Jo mío! ¡Jo míor! ¡Oí el prato, jo míor! ¿Qué Kratos? Mira que es perezoso el Kratos ¿De verdad? ¡Yepa! ¡Yepa! ¡La hora de gimnasio! Tenemos gimnasia con Kratos Primero, un poquito de espalda Venga Hacia arriba Hacia arriba Y... ¡Dios! ¿Por qué poco? ¡No! ¡Olé! ¡Olé! Y luego que... ¡Olé, olé, olé! ¿Cómo me estoy...? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo he linkado ahí? Pero que... ¡Qué espectáculo! ¿Estabais grabando? Venga, sí, hombre ¿Y tú? ¿Me vienes aquí? En cuanto he dicho que si estabais grabando Mira cómo aparecen todos ¡Ey, qué es! ¡Me están grabando, chicos! ¡Venga, dale! Es que siempre... ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Que me lo he congelado aquí! ¡Mira, mira, mira! ¿Pero cómo lo he hecho? ¿Yo cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho yo tal cosa? ¡Ah, por los bichos! ¡Los bichos congelan! ¡Oh! ¡Furia de Ares! ¡Dios! ¡No estoy dando ni a Cristo! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí! Y he roto algo que había en la pared también ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Mira eso! ¡No! Vale, vale, ya Me pongo serio, me pongo serio Me pongo serio ¡Ven aquí! A congelar a todo Cristo ¡Venga! ¡Heladito! ¡Tengo un polo de bicho! ¡Lo más rico! ¡Nutritivo! En serio Si no te gusta haberme lo dicho ¡No! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete cartos! ¡Cartos, cartos, eh! ¡Cartos, cartos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No quieres polo de bicho! Pues está muy rico en nutrientes Tiene muchas más proteínas que un filetaco ¡Ven aquí! ¡Ya! Esto me lo quedo de cinturón para mí La cola del bicho ¡Ven aquí! ¡No te levantes! ¿Por qué ha salido otro? ¿Por qué ha salido...? Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado Vale, venga, ya está bien, ¿no? Ya está bien ¿Me podéis dejar en paz un rato? Como medio siglo o más ¡Por favor! ¡Que yo venía aquí! ¡Que he pagado mi peaje en el metro y todo! ¿Que qué pensáis? ¿Que yo no pago por ser Kratos? ¡No! No estoy usando mis influencias Para librarme de pagar Eso lo podría hacer Y lo hace mucha gente, eh A ver si teques tú Que lares y el CEU Pagan por el metro De eso nada Y el Kratos aquí Pagando como todo Crisky Es que mira que soy tonto Si yo me lo decía a mí, mi madre Vale, ha sido un fallo Chicos Vamos a ver Es que son cuatro monos Que es lo peor Vamos a ver Venga Ven aquí ¡Vamos allá! ¡Vamos otra vez! ¡Ole! ¡Otra vez! ¡Ole! Y ahí está ¿Qué pensabais? ¿Que me habían matado porque me han pillado? ¡No! ¡No! No, no, no Yo lo que pasa es que quería repetir eso Porque siempre está el gracioso Es que mira Tío, es que con esta mierda aquí Cada vez que le doy a cubrirme O a atacar Se pone a intentar abrir el cofre Que estamos tontos Estamos muy tontos Y ahora que se supone que tengo que hacer, macho Es que no lo entiendo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bichito! Ven aquí, bichito colorado A congelar a tu familia entera Vale Ven aquí ¡Golpe icneo! Pero quiero dejar de hacer... Es que ¿Veis lo que hace con ese cofre? Es que eso está puesto ya a mala leche De nuevo protección animal Me estás molestando Me estás molestando ya ¡No, bueno! ¡No, no, 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 no De eso nada Ven aquí Míralo, ¿ves? ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? Tú te estás dando cuenta, ¿no? Estoy intentando pegarles Y no soy capaz por el jodido cofrecito Mira, vámonos para allá ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Iba a decir vámonos para allá Pero ¿sabes qué? ¡Que le den! ¡Ven aquí! ¡Juria de ores! ¡Ven aquí! ¡Te tengo acorralado! ¿Ahora qué? Ahora me explota el bicho Me explota, explota ¿Qué explota? ¡Míralo, míralo! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Estáis viendo eso, no? Eso es, eso es trampa Eso es chis del bueno ¿Qué está pasando aquí? ¡Hombre! Si es que no puedo Me estáis empezando a mosquear de una manera ¡Dios! ¡Qué mosqueo me estoy pillando! ¡Ven aquí! Que sepáis que he muerto por culpa de los cofres ¡Míralo! ¡Otra vez! Si es que no puedo agarrarlo ¡Ven aquí! ¡Jodido! ¡Cago en la madre que te parió, eh! ¡De verdad! ¡Golpe infernal! ¡Y ahora Ciclonic Neo! ¡Por favor! ¡Ya está! Si no es que me maten Es que... ¡Otra! ¡Otra vez sale del suelo! ¡Venga! Es que no puedo No puedo agarrarlo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¡A terreno mío! Que tú estás en terreno tuyo Muy a gusto, me parece a mí ¡Ven aquí! ¡Contra el suelo! ¡Oh, no te ha gustado! ¡Pues toma golpe infernal! ¡Ciclonic Neo también! Y golpe infernal de nuevo Para hacer un combo Que ni siquiera los más convexos Pueden hacer ¡De nuevo! Otro combo 22 de sádico ya, chicos ¡Brutal! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ya te agarro! ¡Ven con papa! ¡Ya está! Fin de la historia Vale, chicos Tengo que subir ahí arriba Voy a recargarme de todo Me recargo de tado Vale Que conste que no he muerto Eso ha sido trampa No cuenta como muerte, ¿eh? Eso de que haga aquí ¡Biii! No, 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 no Y esto no puedo hacer nada aquí más ¿No? Vale Y además que sepáis que no he muerto Lo que quería era repetir Porque sé que os ha gustado Cómo he bajado Cómo he hecho ese combo de bajada ¿Y esto qué? Ah, vale ¡Ven conmigo! ¡Liberación de serpiente! Ábreme el camino Kratos Te lo ordena Las muertes de hoy No han contado, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no Por un túnel, no Por un túnel, no Ya estamos Cavernas heladas Ya estamos, macho Esto es increíble ¿Y ahora qué? ¡Oh! Ahora ya veo Tengo que meterme dentro, ¿no? ¡No! ¿Pero qué está pasando en este episodio? Vamos a ver ¿Qué está pasando? No puedo creerlo Estoy muriendo de las maneras más tontas Es que esto lo cuenta como muerte Esto es como Vamos a ver Sí, vale, vale Ok, ¿y tú qué? ¿Lo tengo que romper o qué? Míralo, lo tengo que romper ¿Es en serio? Y muero por eso Tú ven aquí Que te vas a caer por la borda ¡Uy, no puedo! ¡No puedo! ¿Por qué no puedo? Esto es injusto, eh Esto es injusticia divina Injusticia divina ¿Por qué no te puedo agarrar yo a ti? No puedo Están protegidos ante agarre Vale, vale, vale Pues venga, venid aquí Venid con papa No, 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 no ¡Dios! ¡Golpe infernal! Y aquí ciclón y cneo Esto es para pegarlos a todos alrededor Me encantan como ya podéis notar Estos golpes Venga, vale Vale, vale, vale Ven, ven No, 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 no No, no, no Os vais a caer por la borda queráis o no Me da igual lo que hagáis Ven aquí Ciclón y cneo ¡Uh! No, que nos caemos todos Vamos a ver Colaborar un poquito Colaborar un poquito Y me caigo yo solo Esto es injusticia divina Esto es injusticia divina Esto lo tenemos que hablar con Zeus No tenemos Esto Esto lo tenemos que hablar con Zeus No, no, en cuanto acabe aquí Me voy a hablar con Zeus Esto es injusticia divina O sea Bueno, seguimos Venga Estoy muy cabreado Estoy muy molesto Con las leyes de aquí No, 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 no Tú, ven aquí Ven aquí Pero vamos a ver ¿Por qué te pasas tú por el forro Si yo te golpeo o no? Es que se lo pasan por el forro Ven aquí Ven aquí Ahora te lo vas a comer entero No, no, no La madre que parió al tío Pepe La madre que os parió A ti Al tío Pepe A la tía Luisa Y a todos los demás Pero por qué duran tanto Y encima están bloqueados No los puedo agarrar No puedo hacer nada con ellos No puedo hacer nada Ah, pero entre ellos se pegan Entre ellos se pegan A one moment every day A one moment every day Ven aquí Furia de... Furia de Ares Ayudgen Hadouken 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 Ven aquí No, 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 no Lo he hecho mal No, no, no Lo he hecho mal No lo he hecho mal Uh, por qué poco Por qué poco Venga, ya está Ya sois míos Si estáis terminados Dejad de pelear ya Podéis arrepentiros ahora Si creéis ¿Qué ha pasado? Me he saltado algo Me he saltado algo, ¿no? No, ¿qué? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, vale, vale Tranquilo, aguantamos Lo aguantamos ¿Dónde estoy? Ni siquiera me veo Está muy lejos esto, eh Está muy lejos No veo nada Vale, aquí estoy yo ¡Wapale! Ven aquí Venid aquí Ahí está la izquierda ¿Lo veis? Ahí está Tenemos que saltar justo En el momento adecuado Y esta vez no podemos fallar ¡Furia de Ares! Ven aquí ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! La madre que me parió Vale, vale, vale Eh, 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 eh Pero bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Qué es esto de soltar la... Pero que no agarres clato Vamos a ver Quédate aquí agarrado, quieto Claro, ¿cómo voy a saber yo Que tengo que quedarme agarrado? Es que es ridículo Esto está hecho a mala leche Para que mueras Venga, cáete Claro, es que esto Cualquiera lo sabe Ven aquí ¿Y ahora qué? Vale, ya está Ya estoy en el metro de nuevo ¿Qué? ¿Qué significa esta cámara? ¡No! 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 Vale, ya está Vaya un liaco ¿Qué? Hay bicho, hay bicho ¡Hay bicho! ¡Bicho! ¡Fuera! Está chulo Vale, el metro mola El metro mola Conecta muchas ciudades Pero madre mía Lo peligroso que se ha vuelto El metro de aquí, eh Del barrio ¡Oh! Cualquiera pilla el metro de noche solo Menos mal que estoy insuncratos Ven aquí Ven aquí ¡Oh, no, 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 no! Ven aquí ¡Perfecto! Esta vez sí lo he clavado ¿Qué pasa? Lo he clavado Lo he clavado ¡No, no, 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 no! Se me cae el suelo Y encima hay que necesitar unas horas el metro también, eh ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo de protección animal! Vale, tranquilo, chicos Tengo controlado ¡Dios! ¡Vaya caidita maja! Caidita simpática ¡Pero qué narices! Vale, colisión de metros ¡Colisión de metros! Ya estoy aquí otra vez ¿Y ahora qué? Perros Perrucos Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Rufus Ven aquí ¡Dame bien! ¡Dame bien! ¡Dame bien Rufus y señor Peppery Poppin! ¡Señor Peppery Poppin! Ven aquí ¡Fuera del tren! Que no se admiten mascotas en el tren ¡Largo de aquí! ¡Venga, para afuera! ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? ¡No! Vale Me tengo que agarrar ahí arriba ¿Lo veis? Ven aquí Ven aquí, señor Peppery Poppin Segundo A la izquierda, chicos A la izquierda ¿Lo veis brillar? Seguro que lo veis Que te bajes Que no se admiten chuchos en el tren Ya os lo he dicho ¡No, no, no, no! ¡Animación no! ¡No! Esto no, esto no cuenta Ven aquí ¿Tú te crees? Que casi me quedo pillado en una animación ¡Bueno! Encima esto ¡No! No, si se está En serio, chicos ¿Lo estamos haciendo a posta o qué pasa aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vamos, que he muerto más en este capítulo que en todos los demás No he muerto ni una sola vez casi En los demás capítulos ¡Fuera de aquí! He dicho que no hay perros admitidos aquí Vamos, rápido, rápido, rápido Es que esto es para repetirlo más de una vez Porque vamos ¡Arriba! Porque es que si no Mueres seguro Míralo, míralo Como yo voy a saber eso la primera vez que jugaba ¡Corre! ¡Suelta! ¡Uy! ¿Por qué poco? ¡Vámonos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más rápido! ¡No vamos a llegar, chicos! ¡No vamos a llegar! ¡Sí, sí, llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Sí, llego porque soy Kratos! ¡Vámonos! Y seguimos en el metro Pensé que anda que no es peligroso esto, por dios Si es que me tenéis ya Me tenéis cansado Mira, se pegan unos a otros Eso me gusta Eso me gusta ¡Golpe infernal! Vale, no veo nada No veo nada Pero voy a seguir caminando A la cabeza, a la cabeza ¡A la cabeza! ¡Corremos! No, no puedo, no puedo, no puedo No puedo correr, no puedo correr Estoy haciendo el ridículo Estoy haciendo el ridículo Vale, vale, vale ¡Venid aquí, los dos! Vaya, vaya, hombre ¡Ven aquí! ¡Ciclón Igneo! ¡Y golpe infernal! Vale, aquí hay algo que necesito yo saber Vale, ¿lo veis a la derecha? Pues ahí tengo que saltar ¡Ciclón infernal! ¡O Igneo! Ya no me acuerdo ni cómo se llama Y de nuevo ¡Ciclón Igneo! ¡Dejadme quieto! Soy Kratos Y necesito hacer un solto Que me pone muy nervioso Con el miedo que tengo ya a las alturas ¡Por Dios! ¡Ay, por favor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Llego desde aquí? No, no llego No llego Aquí estoy yo ¡Dejadme en paz! ¡Ahí está! ¿Qué hemos hecho? ¡He llegado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Uy! ¿Por qué poco? ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Vaya viaje en metro Nos estamos pegando ¡Madre mía! ¡Qué conexiones tiene esto! Creo que esto nos va a llevar A downtown A todo el centro de la ciudad ¡Dios! 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 ¿Dios que estoy, chiquillos? ¡Qué viajecito en metro! ¡Josu! 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 Serpenteando Le llaman aquí ¡Por fin, amigos! ¡Por fin! ¡Siete capítulos Para ver un ascensor funcionar! Creo Muy bien, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Capítulo siete Y hemos terminado En nuestro viaje alrededor del mundo O de este mundo En metro En el metro serpiente Como siempre Si os ha gustado No olvidéis el like y comentar Porque me ayudáis mucho a mí Ayudáis al canal Y ayudéis a esta serie a continuar Día tras día Con la misma intensidad Y el mismo ímpetu ¡Hasta luego! ¡Eh, eh! Pero antes ¡Disaster! ¡Os saluda! ¡Chao! Antes de los dioses del Olimpo Se libró una gran batalla La ira de los dioses primordiales